Un torrente que dejó plasmado ya, desaparecido, hablamos de la figura del negro Agustín Sombrero Pintado Rodríguez, el orgullo de la provincia de Herrera, nos dejó ese bello torrente y hoy lo seguimos cantando, torrente de gallinos en tiempo, ¡lamento! ¡Ajá! ¿Qué le parece entonces? Y en el torrente de gallinos, ¡lamento! Con las cámaras de Producciones Juari, desde la casa local de Machuca de la Pintada, en la fiesta de Eddie Cruz Margarita y el cumpleaños de Freddy Cruz, aquí está el artista de la provincia peragüense, provincia que baña los mares, hablamos de la figura de María Soledad, Marín, la reina del sentimiento, nos dice así. Él diciéndole a Porfirio que se puso de acuerdo en el color de la camisa. ¡Y hombre, póngale sentimiento! Edwin y Carlos Ortega. Edwin y Carlos Ortega. Quisiera gritarle a todos que eso es así, porque sabes que te quiero y que te amo, y sé bien que yo soy todo para ti. ¡Ah, póngale sentimiento! ¡Adiós! Quisiera gritarle al mundo que yo te quiero Quisiera gritarle a todos que eso es así Porque sabes que te quiero y que te amo Y sé bien que yo soy todo para ti El día en que tú regresas estaré esperando Con mis dos manos abiertas por tu amor Para darte mi nostalgia y mi cariño Mi alegría, mi firmeza y mi calor Si algún día desesperado, colegas Si algún día desesperado a tu ser amado heriste Date cuenta que perdiste lo que Dios te ha regalado Con su poder te ha dotado De un dulce y cálido hogar De una mujer ejemplar Que llena de regocijo A ti te ha parido un hijo Al que tienes que cuidar Ahí vamos María Soledad ¡Ay, mamita! ¡Soy guitarra! ¡Soy guitarra! ¡Soy guitarra! Como no, un saludo grande para la esposa de mi colega Francisco y el amigo Edwin Sánchez. ¡Gracias! 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 pausadamente me acerqué pausadamente en una ocasión un niño que con ternura y cariño sonría constantemente al verlo alegre y sorriente le busqué conversación porque una grata impresión al verlo feliz en ti pero después descubrí una triste situación José Ortega saludos 21 de julio San José Irving Romero bien en camino gente del trinche Dios primero es viernes 15 de junio y un bello 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 Hace diez años atrás, una dama me encontré, de ella me enamoré, y de todo fui capaz. Quiero decirle además, gracias a la virgencita, que una buena tardecita, que ya un hijo me dio, al que amo y que cuido yo, hasta que Dios me permita. ¡Qué bien! ¡Qué bien, colegas! ¡Dóndele sentimiento a Ringo Sánchez y Carlos Ortega! ¡Adiós! ¡Ay, moreno! ¡Qué bien, colegas! Será que nunca nos volvemos a encontrar, sé que al final yo nunca dejaré de amarte, y sé también que nunca me vas a olvidar. En tu mirada se dará un sufrimiento, sufrimiento que también padezco yo. Con esa triste situación que es un tormento, que nos impide disfrutar de nuestro amor. A veces pienso, a veces pienso, que nunca nos volvemos a encontrar, sé que al final yo nunca dejaré de amarte, y sé también que nunca me vas a olvidar. ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! Porque si algún día lo extrañarás, no pararás de sufrir. Es la olla al alixir, que no se puede comprar, ni mucho menos hallar, a la vuelta del camino. Es un regalo divino al que tienes que cuidar. ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, moreno! ¡Chacarlo! ¡Mi abisache! ¡Desde Los Paraguas hasta Machucas! El otro año, en abril, en la Feria de Pinto Quiroz, nuevamente. Juega la mujer bonita y sin ella, ¿qué hago yo? Hoy no puedo mentir y tengo que aceptar que estoy enamorado de una bella mujer que me ama como soy y todo me lo ha dado. Nunca la de sufrir, siempre la voy a amar porque yo he cambiado. Eso de traicionar, ya no lo vuelvo a hacer, son cosas del pasado. Ay, amor, ay, amor, pido a Dios que nos dé larga vida solo para amarte. Y si tienes que haber despedida, sea un tierno desenlace, aunque cree en el amor y es que en realidad se atreva a enamorarse. Ay, amor, ay, amor, pido a Dios que nos dé larga vida solo para amarte. Y si tienes que haber despedida, sea un tierno desenlace, aunque cree en el amor y es que en realidad se atreva a enamorarse. Y si tienes que haber despedida, sea un tierno desenlace, Al contemplar su inocencia, le dije cómo te llaman, porque tu madre es que ama, no está aquí en tu presencia. Me contestó con decencia, mi madre es esa mujer, si la quiere conocer, no importa porque mi padre se marchó cuando mi madre me quiso al mundo traer. No importa porque mi madre no tiene buena vida solo para amarte. Yoni Vargara El perro del camino En salud Por ahí también Viene cintura de perro Que no es el mismo Cachete de perro También es otro Por ahí hay un amigo Que le dicen Cabeza de quino Pero no puede ser Muchachas del juego El saludo Esposa de mi primo Malena Magdeli Oye Katia Me tienes abandonado Oh Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, morena, red rezad. Sé que tu padre no te quiere ver conmigo. Soy un hombre pobre del interior Que me la paso metido entre las vacas Lidiando con las vacas No merezco tu amor Si acaso piensan que yo no te merezco Y que nada te puedo ofrecer Si acaso es eso Dile que yo trabajo Que me paso muy duro por mis cosas tener Que mi finquita es lo único que tengo Así que ese es tu nombre Yo la puedo comer Soy un cafecito Y luchador por la que quiero Dime si me vi Dime que te conviene Allí en la montaña Vas a tener de tu pez Tendrás tu poquita Y las hijitas de nosotros Soy un campesino Y luchador Dime si mi vida Dime que sí Que te conviene Allí en la montaña Vas a tener de todo un poco Tendrás tu poquita Tendrás tu poquita Y los deditos de nosotros Soledadte el hijo de mi Soledad el hijo mío Logró hacerme feliz También ha borrado Mis tristezas y desvarío Cuando él me invita al río Cuando alca en la tardecita Yo sé que él me necesita Jamás lo abandonaré Siempre lo protegeré Hasta que Dios me permita Y bien Y bien Póngale Sentimiento ¡Gracias! 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 Ahí va ¡Ay, mamita! ¡Chau, guitarra! ¡Chau, guitarra! Amor Como quisiera yo He de volver al tiempo Y volver a empezar Vivir Estos lindos momentos, amor Y aunque más quisiera Nunca va a regresar Amor Como quisiera yo He de volver al tiempo Y volver a empezar Vivir Estos lindos momentos Y aunque yo me muera Nunca vas a olvidar Sentimiento, guitarra Le dije es irreparable Le dije es irreparable Me causa una honda pena Porque a veces las cadenas No las arrastran los culpables Pero un padre responsable Me da dolor de consuelo Si entre la tierra y el cielo Un niño es lo más hermoso Que cualquiera está orgulloso De ser padre Es un hermano Ay Dios mío Se pica a ti Tocarlo Ay, ay, ay ¡Vuelve! 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 Dijo el otro ¡Vuelve! Ya pasó la goma, carajo Mañana es otra o las dos juntas Yo no sé cómo alegraste Con vestirme en un juguete Que hoy me tiras y mañana Vuelvo a tu brazo nuevamente Yo no sé cómo alegraste Con vestirme en un juguete Que hoy me tiras y mañana Vuelvo a tu brazo nuevamente Voy por el mundo cantando Hay hombre en busca de un querer Si la mujer hizo para el hombre Y el hombre se hizo para la mujer Todo el que tenga a su hijo Todo el que tenga a su hijo De la buena educación Entréguela al corazón Porque Dios se lo bendijo Cuando me tiras y mañana Cuando a casa me dirijo Casi por la mañanita Me entrega su sonrisita Yo soy su papito fiel Yo siempre estaré con él Hasta que Dios me permito Vamos a cantar un pie de verso más Dios mío Bien Qué belleza ¿Cómo dicen esas cuerdas? Edwin Sánchez Y Carmen Jopega Cállate 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 Que te quiero ver Y te ando buscando desde ayer Se fue, se fue, se fue para no volver Se fue, se fue, se fue para no volver ¿Dónde estás amor? Que te quiero ver Si te ando buscando desde ayer ¿Dónde estás amor? Que te quiero ver Si te ando buscando desde ayer Se fue, se fue, se fue para no volver Se fue, se fue, se fue para no volver ¡Sí hombre! Si no me das tu calor, lloro Si no me das tu pasión, lloro Si no me das de beber, lloro, lloro Si no me das tu pasión, lloro Si no me das de comer, lloro Si no me das de beber, lloro, lloro No hagas que el resentimiento, mucho menos el placer Acabe con el querer, que él por ti siente contento Llénalo de sentimiento, no lo vayas a dañar Acompáñalo a viajar en diversas direcciones Porque es mundo de emociones Al que tienes que cuidar Gracias, Mari ¡Guaya! ¡Gracias, Mari! ¡Ja, ja, ja! Parece que vamos llegando a Honduras Francisco Mi morena se me fue Mi morena se me fue Mi morena se me fue Rompuerto, do mañana me voy Así como vine, así mismo me voy Así como vine, así mismo me voy Rompuerto, do mañana me voy Ser buen padre es ser reflejo Ser buen padre es ser reflejo Que un hijo que un hijo quiere seguir Para en él retransmitir a su hijo los consejos Es verte en el mismo espejo Donde solamente hoy uno Se miran siendo oportuno Se miran siendo oportuno Y espero que me comprendan Papo hay bastante en la tienda Pero padre solo yo Y espero que te cuide que no hay No hay más No hay más No hay más No hay más Pero la tienda se me fue ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!